Hay que volver a jugar Battlekits 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 O Battlekits Es super kawaii Voy a jugar como support Espérate aquí Ah no? Deathmatch Estoy contigo Bien 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 Ya partimos mal Ya partimos mal Con lag El Antares El Antares El Antares Ah ese buen es peligroso Si Oh Ah eres tu Ah Me mataron Gracias lag Ah buena Somos un equipo Estamos todos contra el Reaper Y el Nacho Ah Antares Eres tu Oh lag de mierda Y tengo 12 de ping Ah 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 Esa hueva Te dije Te dije Rifle de cadera No pero si Es que Es pa' unida en frente tuyo Si a eso me refiero Polina Fue como Ah bien Empece Salí de nuevo Ah Los basureros son terrible Agilados Los basureros son terrible Los basureros Que hueaa Como mierda me mato Como mierda me mato Busca cheque Con un arma Ah Lo estoy grabando todo Porque estoy seguro Que todos son aimboteros Estan todos aimboteando Aimboting Estoy usando Aimbot Lo estoy usando Lo estoy usando Un bot Mirad No 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 se Buena esta ocupando Ibot Ah Ibot Porque tu No lo vales Pero estoy La hueá es que estoy probando Grabando en 1080 El Battlefield No 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 se me esta laggeando No No se me El juego No No Pero es que no es por gráfico Porque si no el mapa El mapa se me vería como el hoyo No 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 Pero es que No No Bueno Ahí voy a subir Voy a subir el video Para que cachen Porque Osea Como se me frisea el juego Oh Mariposa Si Hay otros jóvenes que postearon en el grupo de Battlefield Chile Con el Con el mismo problema Que cada cierto tiempo El juego se frisea O cuando hay interaccion entre dos jugadores Oh Grabar hombre De que esta ahi hablando De ahi salio otra De ahi salio otra De ahi te voy a buscar Te voy a mandar el video con nombre A ver Así como Mira Tu madre Que raro que raro Porque estoy grabando Es 1080 Mis jota los weones como si estaba ahí espoteado un poquito a robertrox robertrox suena como oh y se me pegó de nuevo oh se me pegó brigio porque esta grabando no weon si hay internet no me alcanzo a ni disparar ni muero weon chucha weon un tuano joder totalmente rico no me iré no me iré chicos esto se pondrá rico jajaja esta ahí como haciéndome un blow jajaja jajajajaja no que que eso no no muy inocente chucha una verdad una polla amigo puro falacia hoy puro englo joder ciruja el ciruja el gato lope ahi esta el gato lope el robertrox ciruja gato lope oh disparé como el hoyo nooo puta de la wea necesito que distraigan a esa wea a mi? porque al ciruja al canai el robertrox c unserer enako caro se vi esa claymore la vi pasandon la vi pasaron cacha las cortes de robert rox coche tu madre me asustaste me asustaste me asustaste hay buenos que están pero hay un edificio que está lleno oh por fin agarré a alguien no agarré el saiku no 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 el ciruja el ciruja cuidado con el ciruja no me acuerdo cuántas muertes tengo que sacar con el escarache no se que que onda loco que onda loco este disparé primero loco hay un loco jugando un un exploit el 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 head glitch pero dile a elfo que pare campear jajajaja es que hay gente que tiene mucho miedo y no sabe como hacerlo de otra manera que no se va corriendo me ha matado tres veces en el mismo lugar si no mira si normalmente si los pedís campeando andate por otro camino no mas no te molestie en cruzarte con esos hueones no robert rox deja que otros lo hagan como yo seiku ese seiku es horrible como mierda me mato lo mate me mato lo mate me mato lo mate me mato no no oye el seiku deja cruzarte te regalo malo que pasa que me revivio oh este hue no tiene botiquín uuuu campeero el elfo oh maldito el juego no me dejo a copiarlo si el battlefield 3 tiene un sistema de cuchillo muy especifico si el seiku si el seiku no igual puede ser de frente pero es super dificil cuchito madre es que me loquei de frente y no me vio y le pegue un cuchillazo de esto normalito oh cuchito madre no se yo lo queria cuchillazo esa fue pura huea pura huea acaba de cubrir por el follaje 6Q te agarre 6Q deja de embotear embotear? que? embotear embotear? quien esta emboteando? uuuu 6Q 6Q MLG anti 6Q oh no me estas disparando sale de la puerta hueon espere quien esta en la puerta ee y la pegue me estan bloqueando uno de mis aliados no me deja pasar a spreadsheet esilo enemigo Sí... ¡Enemies soldados! ¡Sit! ¡Qué maldita! ¡Jajaja! ¡¿Y eso?! Así dijo el... El... El cerdo, dijo ¡Qué maldita! ¡Oh! ¿Qué es que has contido? ¡Nada! ¡Está ahí! ¡En qué hora! ¡Alguien me está disparando! ¿Está en puerta de Wii? ¡OH! Oh, un Wendertete Yo con eso de sacarle la chapita, estoy salido ¡Qué hueá! ¡Chucha! Oh, ¿qué onda? Como que salí... Muerto ¿Dónde están muertos? Me han ascendido ¡Fuera! 3-6 tienes curta ¡Te tengo ciruja! ¡Te tengo ciruja! ¡Te tengo ciruja! ¡Te atrapé! ¡Te tengo capturado! ¡Te localicé! ¡Te destruí! ¡Cutia! ¡Ciruja! ¡Que el nombre es culeado! ¡Ciruja! ¡Oh! ¡Mira! Eran dos más encima, voy a la muerte igual ¡Oh, puta! Justo se me arrasco ¡No! ¡Por qué no podía saltar el cierrito! ¡Diez! Cuando grande, yo no quiero ser como un Jan No queda No, yo ni cagando ¡Yo no quiero ser como el ciruja! ¡Ese sí que es un mal ejemplo! ¡Ese sí que es un mal ejemplo! ¡Ese sí que es un mal ejemplo! ¡Seiku! ¡Te agarré! Aunque estais hackeando ¡Qué clase de apodo es cirujo! ¡No sé! ¡Un weón! ¡Se puso ciruja! ¡Ah! ¡Oye! ¿Cuál es tu game? ¡Tiruja! ¡Ciruja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chutumare! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Oh! ¡De nuevo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se disparé! ¡La ráfaga! ¡Lo entiendo! ¡Cuál es el ráfaga! ¡Oh! ¡Atrapé a ciruja! ¡Lo capturé! ¡Lo casé! ¡Lo casé! ¡Hajajaja! 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 ¡Fuego de costa! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! Viste ese ataque. ¡Hajajaja! 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 Alguien. alguien más la canción de chingeki entiende que dice... Me peco Coco parte de la GEO. No. ¡Uhh! ¡WheON! Al WEON le disparé la espalda al... El WEON se saltó. Y llegó y me mató. Como si nada. Uhhh, ¿cómo mierda lo hizo? No, no, el gato López Puta la wea Uhhh, ¿con qué ángulo me mató? ¡Qué chucha! No, bueno, eso fue todo Cuarenta minutos jugando Estuvo bueno, estuvo entretenido MLG ¿Seguimos aquí o no? ¿Y si te seguimos? De donde tenemos el ley